Dios, pero no hay, bueno, lo que leí hace mucho tiempo y que se nos olvidó es que en un juicio contra los narcos se se capturó una cierta cantidad de dólares y una fiscal del Ministerio Público coludida con otros con otros corruptos se rojó ese dinero. Entonces las autoridades incautan los bienes bueno, o AVI es un ejemplo claro, un ejemplo claro de que toda institucionalidad creada para combatir la corrupción es una ofetada contra la inteligencia de nosotros, porque lo que ha hecho es crecer, como ha crecido la pobreza casi al mismo nivel, ha crecido la corrupción y Honduras hoy no tiene salidas, por eso casi... Ni a la pobreza, ni a la corrupción. Ni a la corrupción, sí, los dos han crecido de manera escandalosa y entonces ahora sí aprovecho para decirle no va a pasar nada seguiremos siendo un país productor de pobres y seguiremos siendo un país de corruptos independientemente de quien gane las próximas elecciones.